¿Qué es la Secretaría de Educación Pública? ¿Quién le compete hacer estas verificaciones, doctora? ¿Es el INVEA? ¿Es la Alcaldía? Es el INVEA, puede ser a través de la Alcaldía que haga el procedimiento o del propio INVEA Central, pero tuvimos conocimiento del amparo y en este momento se está revisando para ver si es factible hacer la verificación o no y obviamente comunicándonos con la escuela y con la Secretaría de Educación Pública. Gracias. 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 Gracias.